En primer lugar, agradecerles a todos la presencia, agradecer a Claudia la invitación. Es un honor y un placer compartir esta mesa con vos, con Eleonor y con Alejandra. Entiendo que mi contribución va a ser la más corta en cuanto se refiere a la experiencia antecedentes en otras lenguas, la certificación en este caso del inglés. La certificación del inglés. Como dijo Claudia, fui examinadora y coordinadora de los exámenes de Cambridge Assessment English, que es el nombre actual de este departamento de la Universidad de Cambridge, que anteriormente pueden haber conocido como ACOLS o como Inverisor. Ofrecen exámenes en lenguas desde el año 1903. El recorte que presento hoy, obviamente, no son 115 años de evaluación del inglés, sino una somera descripción de algunas características generales de los exámenes y algunas cuestiones que creo que pueden ser de interés para aquellos que estamos trabajando también en la certificación del español y que nos interesa brindar ayuda a los alumnos internacionales y hispanoparlantes que están en nuestras universidades. Las preguntas iniciales de Claudia, ¿qué es lo que examina, qué es lo que presenta los exámenes de Cambridge y qué es lo que certifica? Hay distintos tipos de exámenes. Hay exámenes de inglés general para el desempeño en el ámbito social, en ámbitos predecibles algunos, familiares en otros casos. Inglés para el ámbito de trabajo, inglés para el ámbito de estudio, y acá es donde ingresa, estamos en los niveles más altos para ingreso a las universidades, a las carreras de grado y por grado, y también inglés para niños en el ámbito escolar. Esto lo voy a retomar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que evalúan y certifican? El desempeño en tanto en la recepción como en la producción. En la recepción, leer y escuchar, comprender textos escritos y comprender audiograbaciones, no videos, no audiograbaciones. Y en cuanto a producción, el desempeño en escribir, hablar e interactuar, interactuar oralmente. Este es un cuadro que describe, que muestra los exámenes de Cambridge. A la izquierda están los niveles del marco común europeo. A la derecha, la escala numérica de Cambridge de reciente incorporación, donde los exámenes están alineados por una escala numérica que determina el nivel, si es A, B, C dentro de cada examen. Y como vean, hay una progresión. Los primeros exámenes a la izquierda son la línea general, Key, Preliminary y First. Estos son exámenes en los ámbitos familiares, predecibles en el nivel más bajo, familiares, hacia First. Luego, Advanced y Proficiency, que son los exámenes por lo general reconocidos para ingreso en las universidades. Los colores gordos son Business English, en inglés para el ámbito de los negocios, a los mismos niveles del marco que es First, que Advanced y Proficiency, pero orientados a situaciones del trabajo. En realidad, Business en el sentido inglés es estar ocupado, de estar en una actividad, son para el ámbito del trabajo y no necesariamente de los negocios. Finalmente, en rojo, están los niveles del examen IERTS, que están relacionados con la escala de Cambridge y con el marco, pero que no se informa dentro del mismo esquema, porque Cambridge es uno de los tres socios de los exámenes IERTS, el Consejo Británico y la Organización PDG de Australia, que es el tercer socio de estos niveles. No están acá los exámenes para niños, pero sí aparecen en este cuadro, que son los últimos a niveles 3, A1, A1 y A2, de Michigan. Los exámenes de Michigan, desde hace ya varios años, están también asociados con los exámenes por el marco y con Cambridge. Cambridge participó en el desarrollo de estos exámenes. El primero, el SPE, es a nivel de proficiency, el segundo es a nivel del FERS. Siguiendo, contestando la pregunta que, al desarrollar un buen examen, que considera que es imprescindible cumplir con estos requisitos, ver el PQ, por la sigla en inglés, las primeras letras de las palabras para validez, confiabilidad, impacto, viabilidad y calidad. Validez. El examen efectivamente evalúa, y la certificación lo que dice que va a evaluar, confiabilidad, no solamente en distintas sedes, que el examen sea lo mismo en Cambridge, como en Buenos Aires o en Hong Kong, sino que también sea el mismo nivel certificado en el 2018 que en el 2012, aunque el examen sea diferente, porque siempre se introducen cambios que responden a las necesidades del mundo contemporáneo, pero también a las distintas conceptualizaciones sobre qué es saber una lengua. De todas maneras, los niveles están establecidos y los niveles no se modifican. Cualquier cambio en los exámenes tiene que asegurar que el FIRST de este año, con los cambios que se puedan haber introducido recientemente, es el mismo nivel que es PRE. Impacto, el impacto que tienen en las aulas, en los estudiantes, en los profesores, en la práctica docente, en la comunidad educativa y en la comunidad general también. El efecto retroactivo que tienen los exámenes y las certificaciones. La viabilidad, es decir, el disponer de los recursos desde infraestructura y condiciones para la administración del examen que garanticen que sea una experiencia buena y justa para los estudiantes. Si el examen es en computadora, que efectivamente haya el equipamiento técnico y el personal como para poder garantizar el desencriptar y el encriptar nuevamente los exámenes que se administran. Y la calidad. La calidad, tanto en el diseño, como en los procedimientos, como en la implementación. Y para esto hay sistemas de inspección, de monitoreo, de cumplimiento de una serie de requisitos en la capacitación de administrativos y profesionales, examinadores, expertos que administran los exámenes y también inspectores que aparecen sin previo aviso en el lugar donde se administra el examen para verificar que se cumplen con todos los requisitos y procedimientos que tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, como señalaba Claudia, el reconocimiento y el requisito en universidades andropavantes para el inicio de carreras de grado o carreras de cogrado a distintos niveles. Pero también el reconocimiento de universidades a nivel internacional que admiten las certificaciones de Cambridge como prueba de desempeño en un nivel de idioma. El reconocimiento de empresas para el ingreso y para la promoción. En algunos casos no conozco que los exámenes de Cambridge se han utilizado para la habilitación profesional. Pero sí en Australia profesionales de la salud tienen que aprobar un examen para su habilitación profesional en todos los niveles. El reconocimiento dentro de los sistemas educativos en nuestro continente Chile desde hace años tiene su objetivo de la escuela primaria y secundaria y de la formación de profesores alineados primero con la arte y luego con el marco. Colombia tiene un proyecto muy importante también. La Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay y la ANEP también tiene un convenio con Chile para alumnos del sistema educativo de público. Y obviamente es ocioso señalar que los exámenes y certificaciones son un producto consolidado de una industria cultural consolidada de alto valor económico. Cambridge University Press es otro departamento de la Universidad de Cambridge. La producción editorial para la enseñanza de una lengua, la producción del libro de referencia, gramática, diccionarios, los desarrollos online. En el sistema de la industria cultural muy poderoso. Muy poderoso. ¿Para qué? ¿Para qué los exámenes? Para la educación y acá no solamente para el acceso a los cursos en inglés. David Gradle en English Next del año 2006 señala que en muchos sistemas educativos del mundo el inglés se está transformando ya no en una asignatura escolar sino en una destreza básica. en muchas escuelas en el mundo algunas escuelas en la Argentina también hay asignaturas que son dictadas en inglés. Dentro del sistema de la asociación escolástica ISA hay más de 200 escuelas llamadas bilingües que tienen asignaturas dictadas en el mundo acceso a promoción al trabajo en el ámbito del trabajo y también para la evaluación para el aprendizaje no ya la evaluación del aprendizaje la evaluación sumativa que resulta en la aprobación de un curso de descubrimiento lograr objetivos sino también como parte integral de la enseñanza y aquí había una transformación muy interesante de la evaluación de la diferencia entre la evaluación sumativa del producto a la evaluación formativa del proceso y a lo que ahora se llama Language Oriented Learning que no sabría traducir más que como evaluación para el aprendizaje ya en el año 2000 Macnamara Language Testing señala cambios radicales en la evaluación de lenguas menos imponer al alumno tareas más humanísticas lo llama él no tratando de encontrar aquello que no sabe hacer sino de poder realmente lograr que el alumno demuestre cuáles son sus logros y sus conocimientos y el Assessment Reform Group en el año 2002 también publicó un documento muy importante marcando este camino hacia Language Oriented Assessment que Cambridge ha tomado y usado en la actualización de muchos de sus exámenes algunos de sus principios son focalizar en la adquisición y sí los exámenes pasan de los niveles de ámbitos familiares entre decibles y familiares a lo desconocido de lo concreto a lo abstracto de la vida real hacia los conceptos y las ideas hay una progresión que tiene que ver con la adquisición en el caso de los exámenes para niños también poder señalar en los primeros niveles evidencia de comprensión de la lengua sin necesidad de producir debe ser parte de la evaluación según el assessment group debe ser parte de buena enseñanza y buena aprendizaje y reconocer la importancia de las prácticas docentes el efecto retroactivo que les mencionaba anteriormente tiene que ser un componente a considerar en el diseño de los exámenes y considerar también el impacto emocional de la relación esto ha sido este fue uno de los principios que llegó a que la prueba de audio comprensión que se hacía a los niveles más altos donde había una tarea que se escuchaba una sola vez se hizo una investigación para ver cuáles eran los resultados y el desempeño de los alumnos al escuchar una sola vez o al escucharlo dos veces y se comprobó que los resultados no eran significativamente diferentes pero que sí tenían un impacto emocional muy diferente en los alumnos el saber que tenían la posibilidad de escucharlo una segunda vez otro de los principios es el de promover el compromiso con el aprendizaje y la comprensión de los criterios de evaluación y a partir de esta sugerencia es que quien utilizó público los criterios de evaluación de los exámenes escritos y de los exámenes orales esto está disponible en internet y en los manuales para todos los interesados tanto profesores como los alumnos incluir devolución y guía constructiva para la mejora reconociendo también los logros las nuevas certificaciones para los niños en el reverso es muy interesante que incluyen individualizado qué es lo que el alumno logró qué es lo que debe mejorar y cuáles son las sugerencias para la mejora y finalmente a través de todo esto contribuir obviamente a la autodidicción aquí seleccioné algunas de las acciones de Cambridge de investigación y desarrollo que creo que nos pueden interesar también y que podemos ir pensando en proyectos nuestros ¿no es cierto? el liderazgo de Cambridge es innegable en innovaciones el protagorismo en la conformación de arte en la década del 90 la participación en la redacción del marco comunio europeo publicado en el 2001 la participación en el companion para el marco comunio europeo que está en prensa y que ya está la edición provisoria está disponible desde el año pasado el desarrollo del corpus de aprendientes donde hay acceso no es libre pero hay acceso limitado al desempeño de los alumnos en todos los niveles así como en la década del 80 nos sorprendieron los primeros diccionarios basados en córforas reales ¿no es cierto? ahora el tener el desempeño de los alumnos ya no son lexicógrafos los que escriben los diccionarios solamente ni son lingüistas los que describen qué es lo que los alumnos pueden hacer sino que tenemos muestras reales de qué hacen los alumnos de los distintos niveles el English Profile Program que esto sí es de acceso libre que fue primeramente diseñado para describir qué era lo que los alumnos podían hacer a los niveles C1 y C2 porque el marco 2001 si uno lo lee en detalle a nivel C1 y C2 pueden hacer lo mismo que a nivel de 2 pero mejor digo no hay una descripción exhaustiva de los niveles C1 y C2 el companion del 2017 sí tiene una descripción mucho más detallada este English Profile Program se desarrolló Cambridge tuvo un rol también muy importante con la Universidad de Berford para describir los niveles C1 y C2 y ahora también tienen herramientas muy interesantes de recursos lexicodramaticales lexicales y gramaticales separadamente a los distintos niveles y también software para que los alumnos puedan subir sus propios textos y obtener una revolución hay limitaciones en cuanto al número de palabras que pueden hacerlo pero los el software están materiales de apoyo para profesores y estudiantes bueno aquí manuales con las especificaciones impresos online muestras de producciones de alumnos con resúmenes de evaluaciones de los profesores los criterios de evaluación los años tips planes de clase handouts audiograbaciones videograbaciones el canal KMHTV y aún práctica interactiva online en 3D para los exámenes orales con los antifitos pueden acceder y pueden tener una práctica interactiva online para los exámenes finalmente también hay informes analíticos de los desempeños en cada uno de los exámenes en investigación hay una unidad de research and validation realmente muy fuerte que publica en studies in language testing una serie muy completa research notes que se pueden acceder online también el copo eso obviamente tiene que ver con los servicios de investigación y respondiendo a esta necesidad de que los exámenes y las certificaciones también estén relacionadas con la práctica docente y con la formación profesional tienen certificaciones para profesores y seminarios y webinarios para para profesores los webinarios están grabados de manera que uno puede participar en la primera emisión y luego verlos tantas veces quieras haya participado someramente estas son referencias y bueno supongo que habrá preguntas que viene un placer después muchas gracias gracias Gracias.